qué tal gallo pedras gallo pedros amigos y amigas de youtube estoy aquí en el canal de la plataforma morada tú sabes tranquilo hablando de una cosa que un concepto que es refranes vale refranes que son pues frases populares que se dicen en el país en la ciudad de la que provengan no por ejemplo tenía yo uno por aquí espérate que lo ya se me ha olvidado vale dice por ejemplo este dice caga el rey caga el papa y de este mundo de mierda de cagar nadie se escapa luego en el chat están aportando algunos como por ejemplo en tiempo de guerra cualquiera si pesa más que un pollo cuando mayo marcea marzo mayea es la verdad que es curioso luego está el de hasta el 40 de mayo dos porros son de quitar que jarta de idiotas tengo aquí si un pobre come jamón uno de los dos está malo guau guau con paciencia y saliva el elefante le dijo buenas tardes a la hormiga el pájaro que vuela no 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 yo porque te leo vamos a ver yo porque te leo a ti perdón perdón ya dejo las palabras te pido perdón por esta intro vente conmigo a ver este vídeo de el refrán que humilló al rival oye esto está en el canal de william ed le vamos a dejar un ligado por supuesto se subió hace cuatro días así que vamos a gozar venga tener la mente podida no me ganas a santos de fm se seguida para que vas a traer a mi hermano con uno más te vas a complicar la vida el otro día vi un vídeo de un chaval que va en una moto va a pasar por una calle llena de perros y los perros se empiezan a preparar despierta sigo va a pasar con la moto no en plan como a mirarlo no y el tipo lo que hace es bajarse de la moto se acerca a los perros y empieza a un juego 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 y los perros se van a tomar por culo y dice que son los perros no sea porque cuando va en la moto se quilla y se juntan entre 45 y se ponen todos detrás tuya ladrarte y luego te bajas tú le hace guau guau a uno en la cara y se acojonan no te jode los perros no le ven los cambios de estar en cierto modo tuvimos que ir mal acompañados porque no nos dejaron ir solos claro es como el refrán de más vale solo que mal acompañado y así estás y así estás todo el día dándole a las mancuernas sal un poco a la calle que te dé el aire yo soy el oro yo no quiero la plata si soy un pirata le hundo la fragata me conocían me conocían me conocían en mis bodos conocían todo pensaban que voy a descender pues los golos vinieron buscando cobre pero encontraron oro 4 por 4 120 segundos siempre vale vale dale dale bro y se lo damos en tres pero tú te has visto dios no castiga dos veces pero a ti te lo hizo cinco porque hermano a mí me hizo enano y listo a ti tonto feo y debe odiarte en lo visto oh es la versión clean de una batalla de freestyle no hay tacos god damn rea pasté rea pasté es rea am pasté como control v control pasté yo siempre que dicen este refrán me imagino a camarón de la isla durmiendo en una en una hamaca y que de repente viene una corriente marina y se lo lleva al pobre ahí a lo mejor por eso canto agua como el agua no ha sido malísimo vale ya me callo pero sabe que no tiene nada para mí seguro no lucha obvio que lo dejamos buenas manos porque cuando rafiamos casi no somos humanos yo dejo en buenas manos cuando lo improviso te lo deje en buenas manos y lo dejaste por el piso por el piso y lo levanté hasta el cielo cuál es la diferencia de tu altura si son más chicos que el suelo y ahí te das cuenta dani te digo que la mames el que se va sin que lo eche siempre vuelve sin que los ames ese refrán me apasiona no voy a decir nada al respecto ni tengo frases ingeniosas me gusta mucho ese refrán porque además es una verdad como un templo yo hice mi versión de este refrán que es de tal palo tal paliza al final y que me estás hablando yo en la red bull no estoy participando no están los gallos y que me estás hablando pero más vale pájaro hermano que por ahí 100 volando así que tú que lo entiendes yo prefiero rimar pero hacerlo diferente prefiero enfrentarme al joker de siempre a caballo regalado bueno no se le mira al diente última esto va a ser un refrán me da igual lo que tú digas esto va a ser igual esto sí que lo sabes porque son habilidades y todo le gana al joker esto es parte de refranes simple gana el de este rapero con todos los refranes que dijiste pero hacer la copia niño que suena muy simple si el pájaro en mano yo prefiero si empajar los libres y este no se la sabe porque yo cuando rapeo suelto más palabras que la rae me parezco al pepe grillo pero el pepe se la sabe si es que el río suena es porque piedras trae como tan tonto si nitro me gana va a ser evidente el tongo pero bueno vas a entenderlo pronto que tu alimento no va a definir si eres o no el pez gordo y así es reluciente a caballo regalado no se le miran los dientes me recuerdas a la bella durmiente y camarón que se duerme se lo lleva a la corriente el refrán favorito de los freestylers camarón que se duerme se lo lleva a la corriente pues podría ser la verdad a todos los rivales me dicen del tiempo al tiempo al tiempo leo le doy distancia y salgo en la capa de ozono así que piensa lo que voy a sonar con mi agua no te voy a enseñar porque tú no eres tan fiera así que no te voy a tirar de que tú eres nena pero piensa que cuando el río suena agua lleva así que piensa lo que voy a sonar con mi plan la verdad que yo me sé muy poco refranes me salen en una batalla y la verdad que estaría un poco limitadito en plan se cree el ladrón que todos son de su condición cuando el río suena agua lleva tiran más dos si ya te mintieron cinco jurados que te miento un competidor no pasa nada pero no importa mi pana por más que ellos no quieran hoy la cosa no cambiaba en esto lo tienes que entender no hay mentiras no hay peor ciego que el que no quiere ver en esto lo hace bien y te entiendo en el no me voy a cansar nunca de ver esta intervención de estigma aquí me parece soberbia tío o sea espero que la deje entera espero que la deje entera porque siempre empieza con este refrán pero que luego lo que queda de minutos espectacular yo creo que la van a cortar es tremenda pero un momento un momento no entiendo absolutamente nada yo me he preguntado alguna vez alguien ha hablado con un burro y le ha preguntado oye te flipa la miel a lo mejor el burro coge y te dice hermano la miel está de 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 putísima madre el refrán ya no tendría validez habrá que preguntarle a lo arno tío yo en esa final nacional gafir estuvo jodidamente intratable con misterio fue donde tambaleó un poco esto me estás diciendo otra vez de su plente me llamaron y la estoy rompiendo igual que en fms igual que en este evento cuántas gotas tienen que caer para ver que está lloviendo pero eso lo dijo in ver hace como 17 millones de años no antes que mecha eso lo dijo in ver hostia que yo me acuerdo de una frase de in ver es muy what a fuck por mi parte es bastante caran can claro o sea a mí me ofendería bastante que me dijese un tío que podría ser tu profesor de clases particulares vale porque el piquete es rollo tienes algún problema con el modem no te preocupes yo te lo voy a arreglar amigo que encima de que con insultos te te ridiculice un tío así con ese piquete es impresionante bien tirado por parte tu cuarta rima está me preparada que el cuarto chicote como tú no inventas nada yo me saco el cipote tu cuarta rima está me preparada que el cuarto chicote máximo respeto a fixer que me parece un crack rapeando pero cuando te pasa eso es una jodienda o sea cuando pasas de estar rapeando a hacer beatbox de repente es una liada y si me trabo me da igual deja que note el jodido que suelta la rima y es normal que en tu cara la explote que en tu cara la explote de verdad tú decías que ibas a ganar que era tu nacional eso era un invento no es una realidad una mentira hecha mil veces no se vuelve una verdad y que se vuelve una verdad y más cuando sale iglesias ay vos te pido perdón por del aborto te lo digo en serio con claridad perdón si me pasé con lo de la línea sabes que tenemos amistad perdón si alguna vez te bardié clan pero hay algo que tenés que aceptar que la batalla con papo le hablaste de su mamá él también me habló de mi mamá y por qué los gritos no quedan al que gil se le devuelve gilada se le paga con la misma moneda para 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 no 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 hay perdón 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 todos nos equivocamos al final en la fms de dos fechas tuve razón sos un cagón tira la piedra y esconde la mano eso así cuando tú busques en google que tú estés en tu casa queriendo hacer una tortilla de patatas y todo el rollo pues podrás ver vídeos tutoriales de cómo darle la vuelta a la tortilla porque es bastante difícil y te saldrá este vídeo si tiene mucha razón yo a tu mamá te la respeto cuántas veces lo dije así que no te haga el que me corrige no te da la nafta si hablas de lo que tengo debe ser porque hago falta si vos hablás de mi mamá yo a tu mamá no la llamo vos la nombraste primero así es como estamos tira la piedra y después esconde la mano ya no estás tan solo te encontramos un hermano jajajajaja contextualizando todo wow que buen compañero me toca rm pero después del modelo de h&m oye que pasa en la jet mi casa se quemó salí quemado pero igual me salvé oye cállate calma te estáis gritando en este momento podríais decirme que soy una mierda que soy un insecto estoy jugando con arena y se te está escapando el tiempo la fortaleza de tu agravio lo débil de tu argumento me flipa me flipa esa muchacha que está ahí abajo sentada jugando al candy crash mira su reacción o sea está jugando al candy crash o al class royal y de repente le agravio argumento y dice pero que dice el licenciado en politología este arena y se te está escapando el tiempo la fortaleza de tu agravio lo débil de tu argumento y que acabo de decir ese cabrón o sea se queda como diciendo what the fuck ha sido bastante garancancla si quieres préstame la oreja que me falta para que no escuchas tu desorden este rapero es malo pero yo le traigo orden en este momento la plata voy a hacer que se desborde el le da mil euros a su padre que buen amigo espero que no haga lo mismo que tú y tenga los mismos gastos en prisión ya aquí se calentó la cosa se puso bastante tenso el asunto yo lo recuerdo esta batalla vale vale hermano perdona supercampeón ha pensado ya no no todavía no estaba pensando en cuando mi padre salió de la prisión aunque tú no lo juzgues esa no es tu permisión la verdad dices que mi padre es un ladrón se cree el ladrón que son todos de su condición hasta luego y le suelta dos collejicas así mientras dice condiciones como papá y le pega dos collejicas y si se las pega de su condición gay fms esto va en serio si me retiro u organizo esto o les tumbo el imperio lo parto al medio viene en modo serio para rimar y organizar soy un hombre de criterios si le vas a tumbar el imperio pero para mí que vos no tienes nada que hacer quiere tener un imperio para poder crecer o quiere morderle la mano al que le dio de comer estoy loco y ya no vuelvo por el túnel lo siento pero eres el típico que luego dice este porro no sube sigo la temática y ahora ya la estoy viendo hoy estás negando como tu nacimiento dicen que la hierba mala nunca muere pero es que yo soy la buena y es por eso que estoy en el huerto hijo de la verdad que no me alejo cada vez que me vas a la soca entre otras cosas pienso en por qué hay gente que tiene abdominales ahora so que tiene abdominales yo tengo abominables vale pero luego pienso que me gusta bastante la cerveza y que prefiero pagar ese precio aunque la contemplo con admiración la verdad porque tiene unas abdominales bastante bastante bien marcas pero la temática en la luna paz y joaquina ni mi hermana mi mamá habla del camino se puede pasar caminante no hay caminos hace camino al andar no como ya te rendiste ya no soy un héroe que escapa y me habla de valencia el chico le ha tocado con gacir es el más bueno pobrecito pero a ti te sobrevaloran porque eres un niño chico y dejarás de ser bonito y te irás a tomar por culo ya le pasó a joselito para el que no sepa a quién es joselito le voy a dar un knowledge joselito puede buscar en youtube joselito campanera vale es un hit ese actor que empezó a hacerse famoso muy pequeño porque era un niño cuando se hizo famoso cantaba como los ángeles pues luego cayó en la fafa y se fue depravando el hombre la verdad se se fue a la mala vida no droguéis se sobrevaloran se sobrevaloran por ser pequeño vaya frases inteligentes no sé si se te hace entretenido pero a mí en ti se me hace aburrido porque no se te entienden pero bueno si quieres frases de esas y refranes hay uno que urban utilizó para ascenderle el puesto que ha regalado el caballo no hay que mirarle el diente la mujer y se pajean cuál es esa no pasa nada no le cuenta la gente no le interesa hablan de menores que tienen la cabeza que no conoce a dios a cualquier santo son todos refranes tiempo al tiempo yo te cambio los planes al mal tiempo pongo la mejor cara porque al mal tiempo estás a tiempo de irte sala puedes verme para mí tú eres un bacala la flautra me gusta a mí la flautra no hay cosa que me guste me de que cuando me acuesto a dormir la siesta mi vecino se ponga a trocar la flautra claro claro que tengo un amor con las novelas y lo voy a tener con ellas hasta el día de mi esquema y si hablamos del libro deja que te coja que tú eres el libro viejo para esta mesa coja yo que yo soy el libro viejo y que me vienes a contar si de libros no me quejo y te lo tengo que explicar caminante no hay camino se hace camino al andar no existe rey sin corona se hace corona al ganar muy bien claro vos siempre vas a ser mi quita quiere hip hop entonces compita estos son como los que solo buscan guita se acuerdan de dios sólo cuando lo necesitan no puedo con las versiones clean de las batallas pero ha sido ha sido un vídeo interesante sobre todo por lo que hemos podido compartir aquí en el chat de la plataforma morada que puedo decirte aparte de todo que tenga gallo pedro porque si te hace gallo pedro tendrás acceso a todos los directos íntegro de la otra plataforma subidos aquí en youtube así que ya somos unos cuantos podríamos ser más te mando un beso y nos vemos en el siguiente vídeo y si no pues suscríbete que gratis ahora los puristas de españa hablando mal de mí yo soy la play 6 sigan jugando a la les comentan lo mal que está que emita en tweets mientras se tintan las ganas de la barba para el clip